Hola, muy buenas, aquí Morenis en el capítulo 2 de Valiant G. Vamos, en el capítulo de ayer, pues jugamos con el hombrecito este y con el negrillo que era de Estados Unidos. Así que vamos a continuar por donde lo dejamos. Oye, eh. ¿Qué es esto? Ah, anda, las trincheritas. Bueno, pues hoy voy a subir una cosa especial también. Un blog. En el que, un blog que hicimos ayer de cómo cocinar macarrones. Está muy gracioso. Espero que os guste. Y lo veáis. Y le dís al like. A ver. Los alemanes que borrachos, eh. La cervecita que no les falte. Con lo rica que está. Y el del vinito. Y el del vinito, eh. Mira, míralo. Uy. Uy, traguito. Y levanta la copa. Ah, no, no la levanta. Como le gustan las salchichas. Eh. Todo hay que decirlo. Ah. Ah. Métate. Campamento alemán. Ah. Perrito. Ah. Agua. Agua para el perro. Agua. Vamos. Ay. Joder. Que hay que hacer... Cosas para todo el mundo. Bueno. A ver. Hay que hacer salchichas. ¿No? A ver. Primero agua. Dicen, ¿no? No. Primero habrá de tener un agua. Yo no ocupo. Ah, mira. Aquí, aquí, aquí. Aquí está. Aquí está. Una fotito. Oh, es mi hija. Cógela. Uy, mira. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, pasa. Oh. Es mi yerno. Sirviendo las fuerzas alemanas. Pobre hombre. Dale, dale. La espalda. Si él está mejor que tú. Aunque vaya a la guerra. Tú estás prisionero. Hombre, ya. Yo las salchichas le echaría venenito ahí. ¿Eh? Tú es riquito. Cabrón, ¿eh? Qué pena. Qué pena. Pues que ve cuando me dejan los alemanes, hija. A ver. Madre la, vamos a ver. Ya estamos. Oye, uy, uy, papas. Calabazas. Y más venitos. Cómo les gusta el venito a los tontos, ¿eh? La gallina. Que se nos roban todo. Los corrinos. Las gallinas. Ay, madre. Calamidades, ¿eh, chavales? Uy, va la hostia. ¡A la hostia! ¡Venga! Vamos. El del vinito. Se tiene que ver una mierda ya. Tanto vinito. ¡Juye! Y el... A la cagar. Mira, es que le di con el cucharón. Es que soy yo, le di con el cucharón en toda la cara y le rompo toda la cara. La hostia ya. El gilipollas. A ver. Se pone aquí. Esto se va para el agua, ¿no? No. No, no. Va a ser la rueda. Porque si veis las tuberías... A ver. Primero. Agua. Vamos. Vamos. A ver. Agüita. Tabulador. A ver. Aquí os dejo esto para que os leáis. Cartas. Qué pena. Ay, Dios mío. ¡Vamos! Que sí. Que sí. Echamos las salchichas. ¡Venga! Dios, pedazo de salchichas, ¿eh? Ya está, ¿no? Vamos. Hay que tirar de ello, joder. Estoy todo fuerte, ¿eh? Yo puedo con ello. ¡Ay, el perrito! Yo quiero un perrito. Bueno, que tengo tres ya, ¿eh? Ahí están dispando con el cañón. Uy, a la hostia. ¡Uy, la hostia! A ver, se prepara, escojonuda. ¡Hala, fuego! ¡Corre! ¡Ay, la hostia! ¡Ay! ¡Ay! Nos resguardamos donde las salchichas. ¡Uy, la hostia! Madre mía, la que se ha preparado en un momento, ¿eh? Y el del minito viene escapado, el lore este, mis cojones, 33. No te joder. Madre mía. ¿Dónde estoy? ¡Oh, mío, el chucho! ¡Oh, me está salvando! ¡Me está echando una mano! ¡Qué mono! ¡Ah, vale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué perro más bueno! ¡Oh, mis perros son muy cariñosos también! ¡Dormen conmigo por la noche! ¡Son unos cabrones! Para despertarte, aunque te tapen la cabeza, el agujero que encuentren está ahí, agramiéndote y todo, para que te despiertes. ¡Mira qué fuerte estoy! ¿Por qué no me quitan las cadenas? No lo veo. Vale. ¡Ah, despacio! ¡Ah, o me tengo a cerca! ¡Que te anda, despacio! ¡Ah, vale! ¡Ah, qué jodipollas! ¡Que soy yo! ¡Que he pensado que era el perro! ¡Que bueno! ¡Ah, se ha ido en el...! ¡Uy, uy, uy! ¡Binito! ¡Binito! ¡Oh, mirad! ¡Esta balita! Ah vale, 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 ay que me equivoco, no me acuerdo ya, ya pasó un día, ay, 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 cógelo, oh, tráemelo, que buen perro, eh, ven para acá, ven para acá, buen perro, vamos, ponlo, cuantas balas, eh, vamos a acabar con los alemanes, no, me está gustando el juego, eh, qué, qué me estás contando, chucho, ahora para dónde hay que ir, anda, una mina, claro, porque la abuela fuma, corre, me da tiempo, me da tiempo, sí, 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 nada tiempo, vamos, subo al perro, vamos, el perro no hace nada, está vacilando, oh, qué cojones hay que hacer con el perro, me cago en la mar, Serena, o me tengo que subir, ah, vale, no, ah, sí, 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 me tenía que subir con él, yo pensaba que íbamos a hacer algo, pero no, la batalla de New Chapel, aquí os lo dejo para lo leáis, mozos, vamos, moza, guardando parámetros, vamos, vale, supuesta, que agua es la más Serena, vale, el perro le tengo que meter por ahí, vamos, vamos, nosotros bajamos por aquí, uy, por el fondo están luchando, quién ganarán, alemanes o franceses, yo creo que los franceses, no sé, oh, qué pasa, por tu casa, no tiene nada, este perro está atontado, eh, vamos, ni, no, no, ni, no, ni, no, ni, ni, muchos alemanes muertos, abajo, abajo y de, anda, que puedo cavar, que bien, como mola, ¿no?, creo que me ha dejado el perro, arriba, ah, no, 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 ah, que baja el solito también, eh, hay que cavar, vale, soy idiota, por coger la cruz de chacabía, que sí, hijo de sí, vale, tengo que meter al perro por ahí, ah, bonito, ah, no me deje interactuar, no me deje interactuar con el perro, así que se bajará el solo, que ya es inteligente, cavando espero al hombre que más quiero, vamos, ah, que hay algo, huy, 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 que es eso, que se bajes, no me deje interactuar contigo, ah, vale, ya baja, joder, hu, hu, venga, joder, con la, poner madera por aquí, huy, que estilo tengo para darle, chupazo, lanza papas, no tengo nada para tirar, esta musiquita triste me pone, no me gusta, dios, que destrucción, que caos, que pena, no, ah, vale, 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 esta acabando de querer el perro, al, al, un hueso, ¿me lo da? oh, lo puedo lanzar, eh, una pregunta, si yo lanzo el hueso aquí, desaparece, vale, así que valdría, para ver bajo la escalera, chula, me cago en la madre, dios, ya, ya, por no coger un objeto, me cago en la manserena, vamos a acabar, uy, discriminación, amarr�arnos, para arriba, para arriba, para arriba, high Joder cógelo, lo es, me he dejado chicos la cruz, Tira pa'ca, tira pa'ca Ah, que hay bombas Hay bombas Pero podiamos llevar una de recuerdos Hay madre Hemos salido la libertad Libertad El de las salchichas Estamos en sitio de graciosilla Que el perrito quiere salchichitas Tiene hambre Oye, estoy de buen comer, eh, en verdad Eso está muy en guerra, tiene que haber adelgazo Un poquillo Oh Nene Ay Me voy a hacer hasta sangre yo Ay Pobre perro No No morirá, no Ay Ay Ay, ay, ay Ay, Dios mío Ay, mi perro No Ay 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 No, por favor ¿Qué minutos antes? Coño Se va a morir el perro, no No No, qué huevo Ah Ah, vale, que ya estamos Pues vamos Hay que tirar la torreta esa, eh Vale Pues vamos A ello Weee Ti 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 Los garfal rifles Pues Solo serán musulmanes, ¿no? Ay, Dios Protégete Ahora está ahora que tirarlo, ¿no? Que como pilla Venga Me encanta ir con este tío Bueno Ahora no voy a dar el tabulador Sí, bueno Barro A ver, con el barro era más difícil andar Lógico Qué pena Vamos Avancen Con las carreras que se meten Yo no sé cómo no echan el pulmón Sí, sí, yo tengo tijeras Corre 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 Ah Dios, me acojonado Ahí va Qué gilipollas son Ah, sí, eh Soy gilipollas No Lo siguiente No Por lo menos nos dejará aquí A ver, si no Telita Vamos Dios, que también soy un liante, eh, chicos Corre 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 Ay Que me pillan Eso le pide Eso le dan muchas balas, eh Oye Vamoooos Tun, tun tun, tun tun, tun Tun, tun 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 Tuntuntun, tun 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 Uy es el de Piratas del Caribe Ay, que vienen las balas Corre, corre, corre Vas a pillar, hijo de perra Por disparar esas metralletas ¡Ya estamos! ¡Otra vez! ¡Vengas ya a cagar todo ya! ¡Que pare de disparar un poco eso ya! ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Uy, la hostia! ¡Qué cabreo me estoy pillando ya, eh! ¡Ya esto no es normal! ¡Sí, desde aquí encima! ¡Hala cagar! ¡La hostia! ¡Cago en todo lo que se menea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que te reviento! ¡Venga! ¡Yo no salgo! ¡Me quedo aquí todo el juego! ¡Vamos! ¡Es que lo fuerte que estoy! ¡Que de un puñetazo derribo todo! ¡Ya empiezo otra vez! ¡Ya empiezo otra vez! ¡No se lo acabarán las balas! ¡No, no, no! ¡Se lo voy a meter por el culo! ¡La ametralladora! ¡Se va a cagar el desgraciado! Lo va a sentir latente y todo ¡Pues el orto! ¡Cago en la leche! ¡Vamos! ¡Qué rápido recargado! ¡Aquí están nuestros amigos musulmanes! ¡Aladino! ¡El aladino! ¡Esto de colocar dinamita! ¡Ah, vale! ¡A ver! ¡Una de dos! ¡No! ¡Vale! ¡De dos! ¡Vale! ¡Me imagino! ¡Vale! ¡Ahora una de tres! ¡Sé contar, chicos! ¡Sé contar! ¡Vale! ¡La de tres! ¿Eres imbécil o qué? ¡Que sí! ¡Ah, que le tengo que mover! ¡Y lanzársela! ¡Es que parece imbécil! ¡Yo la cojo y digo! ¡Hala! ¡Pues muéveme y la pongo! ¡Es que! ¡Ojito! ¡El exigencia es este! ¡El aladino 2! ¡Toma! ¡Uy! ¡Qué susto maldado! ¡Digo que me he equivocado! ¡Y de dos! ¡Pues para que me ponen de cuatro y todo! ¡Qué gilipollas! ¿No, chicos? ¡Es delantería! ¡Madre mía! ¡A encima tiene que ser de estero! ¡Que sí! ¡Mira! ¡Uy Dios! ¡Qué patín en la boca le meto! ¡Cómo se nota que tienen en las venas las ganas de reventar! ¡Es que hostia puta! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Impacto! ¡Tabulador! ¡Explosivos! ¡Y lo he pasado muy rápido! ¡Lo siento, chicos! ¡Se los ha abierto un cabrido! ¡Vamos! ¡Subamos! ¡Subamos! ¡Vamos a reventar al cabrón este! ¡Ah, que no está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Venga! ¡Venga! ¡Dejate el gilipollas! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ay! ¡Esta máquina me va a poner nervioso! ¡Verás tú! ¡Ay! ¡Bum! ¡Los hemos salvado! ¡Somos grandes! ¡Salvadores! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nuestro amigo! ¡Pero ve! ¡Coyo! ¡Ay! ¡Mis cizayas! ¡Uy! ¡El bing te van a hacer! ¡Tal alegría que se salve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué pobrecillo! ¡Se ha salvado! ¡Qué bien! ¡Qué alegría! ¡Me rompen las caderas, por favor! ¡Oh, rompenle las caderas! ¡Al hombre! ¡No! ¡La libertad! ¡La libertad! ¡Ve así, hombre! ¡Ve así, hombre! ¡Ve así, hombre! ¡Qué libertad más grande! ¡Venga! ¡Venga! ¡Qué sí! ¡Que hemos reventado la bandera! ¡Ja! ¡Y su yerno! ¡Qué bonito! ¡Me está gustando esta historia! ¡Ve así, hombre! ¡Ente los dos les salvaré! ¡Y aunque fuera alemán! ¡El yerno! ¡Yo lo hubiese dejado en Francia! ¡Se está viendo en Francia, tío! ¡Es que no es normal! ¡Así que! ¡Yo flipo! ¡Flipo filipino, eh! ¡Pues yo creo! Que lo vamos a dejar Aquí, chicos Bueno Que acabe esto Y corto Corto y cambio Bueno, pues lo dejamos aquí, chicos Ya en el siguiente episodio Veréis Cómo continúa la historia, ¿vale? Espero que os haya gustado Darle a like Suscribiros Y dejar vuestro comentario ¡Gracias!